¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. Cada árbol se conoce por su fruto. Lucas 6, 44. ¡Buenos días a todos! Este es el versículo que tenemos para este día. ¡Buenos días, tía! ¡Buenos días, Filomena! Así es, ya diste el versículo. ¡Qué bonito versículo, ¿verdad? Sí, tía. ¿Y el tema para hoy cuál es, tía? Bueno, hoy estaremos aprendiendo sobre cómo debemos comportarnos, lo que Jesús dice sobre cómo debo comportarme. ¡Oh! ¿Y el título cuál es, tía? El título es, Nombra este árbol. El versículo yo ya se los di. Cada árbol se conoce por su fruto. Lucas 6, 44. Juguemos a ti el nombre del árbol. Cada bolsa de estas que tengo acá contiene una fruta. Mete la mano en la bolsa y siente la fruta. ¿Qué fruta es? A ver, esto es... ¡Una manzana! Bueno, entonces en esta bolsa vamos a escribir qué es el árbol de manzano. Y tú puedes dibujar unas manzanas. ¡Ay, qué maravilla, tía! A ver, aquí están mis crayones. Manzana... ¡No! ¿Qué te parece si seguimos a la siguiente bolsa? ¡Ay, sí, tía! A ver, yo quiero ver qué hay en esta otra bolsa. ¡Ay, aquí hay! ¡Limón! Así es, entonces a esta le vamos a escribir... ¡Limón! Y tú pintas los limones. Sí, sí, yo los pinto, tía. Muy bien, Filomena. ¿Qué te parece abrir otra bolsa más? Sí, tía. Esta, esta, esta bolsa. Sí, tía, esta bolsa que nos queda. ¡Ay, aquí hay una ciruela! Entonces este será el árbol de... ciruelo. Muy bien. ¿Cómo sabemos que este es un manzano? ¿Por qué vimos la manzana? Cuando vemos el fruto podemos saber el nombre del árbol. Las manzanas crecen en los manzanos. Así es, tía. Jesús dijo, Cada árbol es conocido por su fruto. Pero Él no estaba hablando solamente de árboles y frutos. Él quería enseñarnos que la gente puede saber cómo somos por lo que hacemos. Así como a los árboles se les conoce por sus frutos. ¡Oh! Imaginemos que eres un árbol. Yo podría decir qué clase de árbol eres mirando tu fruto. ¿Pero qué clase de fruto puedo tener yo, tía? Debo fijarme en lo que haces. A ver, veamos. Tienes una sonrisa de felicidad. Eres un árbol feliz. ¡Ay, qué interesante! Siempre escuchas con atención cuando hablo. Entonces eres un árbol obediente. ¡Ay, qué privilegio! Puedo decir la clase de persona que eres fijándome en tus acciones. ¡Qué hermoso! Dios nos hizo así con bellas características muy hermosas como los frutos del árbol, ¿verdad, tía? Sí, todo eso es don de Dios. ¿Qué te parece si ahora le pedimos a Jesús que nos ayude a tener buenos frutos, tía? Eso me parece una buenísima idea. Bueno, entonces vamos a cerrar nuestros ojitos. Querido Jesús, ayúdanos a tener buenos frutos. En tu nombre yo lo pido. Amén. Amén. Nosotros aquí con Filomena estaremos orando para que cada uno de ustedes tenga siempre buenos frutos. Y no olviden que si mañana Dios permite, aquí nos vemos nuevamente. Así es. Hasta pronto, amiguitos. Hasta pronto. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!